que están llegando aquí por primera vez, déjenme decirles que quizás el día de hoy, dependiendo de lo que ustedes saben, puede ser la primer gota que va a llevar a un río de éxito. Todo depende de ustedes. Pues para ustedes que ya son socios, me gustaría mostrarles ahora, que antes de pasar a la primera oportunidad, me gustaría mostrarles una gota o una serie de gotas que puede ayudarles a que ustedes puedan crecer su negocio con Tajishanomi. Sabemos que la forma número uno de poder lograr el éxito es por medio de traer nuevos socios. Ustedes compartiendo la historia con muchas personas más. Esa es la manera más sencilla, la mejor manera de hacer crecer su negocio. Sin embargo, hay otras gotas, otras cosas que pueden ayudarle a que usted pueda hacer crecer su negocio. Como ustedes saben, a veces invitar a las personas, a veces no es tanto que se les haga difícil invitarlos, sino que las personas se abran a esa oportunidad. Entonces, mientras que las personas se están decidiendo, ustedes pueden crear un ingreso con un programa sencillo, con unos productos sencillos llamados de poema. Entonces, la línea de poema está basada siempre en lo que es nuestro producto estrella, que es el Nomi. Entonces, déjenme mostrarles otro video.